Vamos inmediatamente, Andrea, con nuestra invitada, la ingeniera Tania Ita, ella es especialista en meteorología del Cenami, para que nos cuente qué nos depara ya para los próximos días, la temperatura, el clima, etc. Ingeniera, ¿cómo está? Bienvenida, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Andrea de Valeria, y bueno, buenos días también con todos los que nos escuchan y nos ven a esta hora de la mañana. Ingeniera, a ver, en principio, ¿qué nos va a deparar para la capital, para Lima? Quiero empezar con Lima, que reúne la tercera parte de la población a nivel nacional. ¿Qué es lo que vamos a ver los próximos días en la siguiente semana? Sí, en los próximos días, de hecho, todavía vamos a estar amaneciendo con cielos algo nublados, como ya lo has mencionado, sin embargo, ya hacia mediodía, ya esperamos la presencia principalmente de brillo solar. Ahora, en cuanto a las temperaturas, estamos amaneciendo ahora en la capital con valores de alrededor de 19, 20 grados de temperatura mínima, lo cual está dentro de lo normal, es lo usual que solemos presentar. Y en cuanto a la temperatura máxima, estamos con valores entre 24 grados hacia la zona oeste, en los distritos más cercanos al mar. Y en los distritos que están más alejados del mar, como Ate, La Molina, San Juan de Lurigancho, estamos presentando ya algunos días valores que están llegando a los 27 grados Celsius. Entonces, ahí tenemos esa pequeña diferencia en algunos distritos, pero ya estamos presentando esas temperaturas máximas, sí están un poquito más por encima de lo normal. O sea, carguemos bloqueadores, ¿no? Claro. Sí, y algo bastante importante que mencionas es eso, ya con la llegada del verano tenemos una mayor presencia de cielos despejados, entonces es importante protegernos contra la radiación, porque ya se alcanzan niveles entre altos, y cuando tenemos cielos ya mayormente despejados extremadamente altos de este índice de radiación ultravioleta. Entonces, la recomendación siempre es usar bloqueador, somberos de a la ancha, gafas de sol, y en lo posible tratar de no exponerse en las horas de máxima radiación, que son aproximadamente entre las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde aproximadamente. Bien, eso es lo que se depara, ingeniera, para lo que es Lima. ¿Pero qué pasa en regiones? ¿Cómo va a estar la temperatura? En cuanto a la temperatura, por ejemplo, si empezamos en la costa, la costa centro y sur viene presentando temperaturas mínimas y máximas ya alrededor de lo normal. Donde estamos presentando temperaturas, en este caso más altas, es hacia la costa norte, donde ya estamos amaneciendo con valores tal vez de 24 grados, hacia la zona de Tumbes, Talara, hacia la zona de Trujillo, un poquito menos, alrededor de los 20, pero la temperatura máxima, por ejemplo, al interior de Piura, está alcanzando valores ya cercanos a los 37 grados Celsius. Entonces, son valores, sí, altos, sobre lo normal para esta época del año. Ahora, en la sierra, la temperatura mínima está relativamente dentro de lo normal. La máxima, hemos estado presentando valores también más altos, esto principalmente hacia la zona occidental de la cordillera, la zona de los Andes, que da la cara hacia el Pacífico, ahí hemos estado presentando valores, sí, un poquito más altos, y también la selva, donde se han estado alcanzando 7000 valores sobre los 36 grados, 37 grados, esto está ocurriendo principalmente hacia la zona de San Martín. Es un horno eso, ingeniera. Sí, estamos presentando esos valores altos, no todos los días, pero son las regiones donde más se siente, en este caso, la temperatura alta. Bien, muchas gracias, ingeniera Tania Ita, especialista, además, en meteorología del Cenami, quien nos daba detalles con respecto a las regiones, increíble, 37 grados, Valeria. Un abuso, ¿no? De verdad que sí. Si acá estamos con 24 y se siente, digamos, el calor. Quema el sol, quema realmente la piel, ¿no? Ya he dicho algo muy importante, evitemos exponernos entre las 10 de la mañana y 3 de la tarde, y si tenemos que trabajar en la calle, muchos somos ambulantes, qué sé yo, usemos bloqueador. ¡Gracias! ¡Gracias!